Hola que tal mundo feliz, en este nuevo episodio les traemos una pequeña crónica de un par de perritos muy lindos. Ay cabrón, cielo no crees que va a saltar? No. De veras? No porque la reja esta al revés. La que? La reja esta al revés. Ah, ya vi, ya vi, ya vi, creo. Cuéntanos mi amor que edad tiene Boquito? Dez meses. Cuanto? Diez meses. Y como cuanto me dirá, que altura tiene el boqui? Tu piensas que altura tiene el boqui? No se. Sabes? He leído que para la altura de los perros tienes que tomársela hasta el, hasta esta parte que es el hombro, aquí, aquí. Hasta esta altura es donde se toma la estatura de los perros me parece. Esta perrita San Bernardo, esta perrita que no es San Bernardo, sino que es este, una hermosísima pastora alemana. Mira, se están echando pasión. Ay doma. Parece que el boqui se está volviendo muy sociable con los perros de la calle. La católica. Cómo se llama? Es su mamá. La católica es su mamá. Su madre, adoptiva. Qué bonito. Samantha es su hermana o qué es? Sí, su hermana. La canela es su amada y el vuelo es su papá. Lo haces esterilizar al boca? No lo sé, tal vez sí. Pronto mi amor, leí por ahí que esterilizarlos aumenta su tiempo de vida. Sabes muy bien que mi gatita está esterilizada. Sí. Sí. Entonces, a ver, yo te preguntaba que si es idea mía o pareciera que el boqui ya es un poco más alto que Sam. Sí, es más alto también. Sam es una dulce pastora alemán de qué edad? Va a cumplir seis años. ¿Cuánto? Seis años. ¿No tenía siete? No recuerdo si seis o siete. ¿Cómo? No recuerdo si seis, no, seis, seis va a cumplir. Seis va a cumplir. Dulzurita. Dulzurita. Ya se fueron los amigos del tema. Hablando de personas, aquí viene tu papi. Sí.